¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien más aquí Viviendo en mi interior En este mundo destrozado Que tanto viviré Sin poder hablar Sonríes para mí La realidad Sin recifrar Quisiera comprender Ni algo ya Está tan destrozado Ni respirar Poder Please Te romperé No quebraré Me perderé Te hallaré Pero hasta te encontraré Temblando en un mundo extraño Y distorsionado Y distorsionado De poco a poco Tranquilo Tranquilo Esta infinita soledad Me atrapará Por siempre Me trae hoy Tanto valor Mi pasado inocente Me deser Me plenare Me deser Me deser Me deser Me deser Mi deser Me deser Me deser He cambiado tanto, jamás seré el mismo Si seguimos atados, caemos al abismo Me romperé, no querraré, me perderé, me encontraré Pero no quiero corromparte Blanco en un mundo extraño y distorsionado Ya poco a poco desaparezco Ya no me busques, pues no te quiero ver Soy el Cristo Trata solitaria que ha sido liderada Se acerque pero antes de que sea desatada De razón te harás como solía ser Sorrente y tranquilo Nunca me olvides, nunca me olvides Nunca me olvides, nunca me olvides Transforme y me siento paralizado En este paraíso que nunca ha cambiado Recuerda de siempre como solía ser